La palabra de un naufragio viene siendo como un hijo que lleva muchos años formándose, es un hijo que tiene mucho de amor, es un libro de amor, es un libro de confluencias, es un libro de homenajes, es un resultado de un trabajo que me ha llevado toda la vida a hacer. Después de las palabras de un naufragio se han nucleado una serie de libros que algún día publicaré, Resonancias del Silencio, que así se llama también un espacio que tengo en la librería Teneo, la moderna poesía los cuartos sábados de cada mes, un espacio mágico. Tengo también Confirmación de la Verdad, el Libro de las Parábolas, es decir, un grupo importante de libros. Y en este mismo momento estoy enfrascada en la creación de mi primera novela, que tiene una connotación infantil o por lo menos que quiero que sea dirigida a ese público, a los niños, a los adolescentes, y se llama Los Cuentos de la Charca. Es decir que para las palabras de un naufragio fue como el detonante para el impulso a proyectos mejores y a proyectos con una hondura y un compromiso. La vida hay que llenarla de poesía. Es algo que yo pongo en este libro del que te hablo, Los Cuentos de la Charca, porque las personas en la charca enfermaron de tristeza y lo salvó la poesía. Soy una maestra que escribe y siempre lo seré. Y las dos cosas van unidas, la pedagogía y la poesía, porque yo creo que si se divorcian, dejo de ser yo. Y eso es lo que precisamente me hace enfrentar la vida con nuevas ópticas y trazarme metas cada vez superiores a mí y llevarle a mis alumnos un mundo que ellos a veces reconocen. Y yo les digo todos los días, muchachos, recuerden que hay una cerca y tenemos que saltar esa cerca. Y que después de la cerca nos espera un mundo por conocer.